Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. El pasado fin de semana comenzó la Copa Sumilla 2017 en el deporte de tenis. En el municipio de Jutepec, en un lugar reconocido, arrancó dicho torneo. Y platica una de las participantes de la organización de dicha copa, Almendra Paniagua, nos da su punto de vista. Almendra, ¿qué opinas del torneo de tenis? ¿Cómo estás viendo la organización? La verdad increíble, nunca dudé de entrar por el tipo de invitación que te hicieron, que fue muy muy personal y eso está muy padre. Por ahí me comentan que vas avanzando en la categoría femenil, haciendo bien las cosas. Ahí vamos, ganando todo. Todavía nos falta, pero ahí vamos. ¿De dónde radicas? ¿Eres de aquí de Marilón? Sí, aquí en Cuernavaca. Yo juego en el Club Cardenales. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el tenis? No, yo juego desde los ocho años. Ya abuelita y todo, pero aquí estamos. Si viene lo bueno, ¿no? El próximo fin de semana, las eliminatorias. Sí, caray, a ver cómo nos lo esperemos bien. Echamos de muchas ganas. ¿Qué le dices a la gente? Hacerle una invitación, ¿no? A que venga a ver un poquito de tenis. Claro, que vengan, está increíble y que participen, porque esto está muy padre. Por último, un mensaje para los seguidores de Portal Deportivo, que van a estar ahí pendientes de lo que pasa con el tenis. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el deporte. Reportado para Portal Deportivo, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista. Gracias por ver el video.